Hola, ¿por qué tan solitas en la churra del estadio? Estoy esperando a mis amigas para entrar. ¿Cuánto gana Alianza hoy día? 3-0, le venimos a las gallinas. ¿Cuál es de quién? ¿Por qué te hagas así? Dos del zorrito. ¿Dos del zorrito? Le doy por el zorrito, sí. Ya, y dime, ¿siempre vienes al estadio? Siempre, Alianza, siempre. ¿Por ahí vienes por algún futbolista en especial? No estás jugando mucho, yo a First Side. Ah, ¿verdad? Sí, pero yo no... ¿Estás jugando ahorita en la reserva? ¿Cuál es tu nombre? Pablo, el chávez. Pablo. Un saludito para la calle. Hola.